La Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja en su campaña por salvar a más de 20 animales ha recibido el apoyo de la ciudadanía. Así lo ha confirmado Ida Misacero, quien coordina esta Junta Protectora. Bueno, continuamos la campaña de recuperación de estos 22 animales que están hacinados en un lugar, en una residencia familiar, que están en condiciones de desnutrición extrema, con problemas de riñón, con problemas también de piel, producto de la afectación de las garrapatas. Y pues estamos tocando el corazón de los barranqueños para que nos ayuden a esta importante tarea. No es fácil sacar todos estos animales, pero poco a poco vamos haciéndolo. Tenemos que tener pues alimento, hígado de pollo, vitaminas, para ir haciendo el proceso poco a poco. Y es lo que estamos pidiéndole de solidaridad a los barranqueños. Para esta ambientalista, la respuesta de la comunidad para salvar estos animales ha sido positiva. Estamos recogiendo concentrado los que tengan posibilidad de dar vitaminas, hígado de pollo, sulfato ferroso, pueden acercarse a la Junta Protectora de Animales, que allí estamos canalizando todo. Nos han pedido la dirección para ir hasta allá, pero no es conveniente porque los animales tienen una dieta nutricional, porque ellos tienen totalmente cerrado el estómago. Y si les vamos a llevar por bultos y a tirarles la comida a ellos allá, se nos pueden morir. Entonces, lo estamos haciendo poco a poco y también para preservar pues la imagen, la privacidad de esta familia que está vulnerable. Las ayudas se siguen recibiendo en la Secretaría de Medio Ambiente de esta municipalidad.